La información policial es una presentación de Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con los datos oficiales del parte. Un arresto ciudadano culminó con la formalización de la situación de un joven de 23 años que había robado un celular en una vivienda en calle Enrique Cotens. El propietario de la misma fue alertado por un vecino que este hombre estaba dentro de su vivienda. Salieron juntos detrás del delincuente al cual detuvieron. Se le suspendió condicionalmente el procedimiento por un periodo de control de 90 días en el que el delincuente no podrá acercarse a la víctima ni a su domicilio y deberá realizar tratamiento de desintoxicación por consumo problemático de drogas. Esto por un término de 90 días. De no cumplir con lo preestablecido, seguramente se implantará un desacato a la orden del juez y terminará procesado con prisión. Vamos con la cartelera de hurtos de las últimas horas. Almacén, ruta 5, kilómetro 488. Robaron 3.000 pesos. Galpón de mecánico en Ernesto Pesosa, barrio Vicio. Un taladro, una pulidora y tres llaves francesas. De una finca en calle José Pompilio Lupi, barrio Manduí, se llevaron 1.500 pesos, 40 reales y 4 kilos de carne picada, de vaca y de pollo. Tres bicicletas de una vivienda en José Pompilio Lupi, también en Manduí. A las 9 de la noche de ayer, del estacionamiento de Sarandí y Agustín Ortega, hablamos allí de Tata, se llevaron una bicicleta hondina de una vivienda en calle Artigas, en el Pueblo Nuevo. Hurtaron dos pares de championes. De un campo en la zona de San Jaonda, faenaron dos ovejas, próximo al río Tacuarembó. Accidente de tránsito en Brasil, entre Fernando Segarra y Miguel Aguerraristegui. Ayer de tarde, el grupo Halcones, de recorrida de prevención, habitan una moto con dos ocupantes, levantando ruedas. Los que al ver la presencia policial, pierden el dominio, se caen. El conductor se levanta y fuga en la moto, deja en el lugar al acompañante, el que debió ser trasladado porque presentó lesiones leves. Otro accidente de tránsito, ayer de tarde, a Graciade y Brasil, centro. Por ejemplo, Jumbo contra Chevrolet Corsa. El acompañante de la moto debió ser trasladado. Vamos ahora con algunos hechos que no están en el parte. En la quinta, y luego de datos, un informe confidencial. Se realizó un allanamiento, incautándose en una vivienda, dos armas de fuego, droga y dos plantas de marihuana. Hay dos detenidos, los que seguramente serán trasladados a Rivera. Y mañana podrían pasar por la audiencia de formalización. El trabajo fue hecho por la gente de Zona 2 y el subcomisario Videla, que está a cargo de la comisaría. En Zona 1, el comisario Gézner Gómez, que está a cargo de Zona 1, es la ciudad, ¿verdad? Primera, novena y décima. Está haciendo recorridas nocturnas por todas las dependencias y trabajando de noche. Gézner Gómez es el jefe de Zona 1 y es uno de esos funcionarios policiales que trabaja. De esos oficiales que cualquier policía quiere tener al lado, porque es el primero que se baja de la unidad policial, porque es el primero que encara. En Rivera, lamentablemente, tenemos unos cuantos oficiales que prefieren estar calentando sillas en la comisaría que salir a respaldar a sus funcionarios a la calle. En estos tiempos en que la prisión se logra cuando se detiene infragante y delito al delincuente, sería imprescindible que hubiera más unidades policiales en la calle y más oficiales encarando a sus policías y yendo al frente para realizar la tarea que hay que hacer. Esperemos que se toquen. Gézner Gómez da el ejemplo desde el trabajo y no es la primera vez que lo hace. Seguimos con otros hechos. Fue encontrada una camioneta abandonada en el kilómetro 50 de Ruta 27. La misma había sido metida en la zona baja, se la había sacado fuera de la banquina y estaba cargada de cigarrillos paraguayos. Se investiga el origen del vehículo y algún otro dato. La policía científica hizo los relevamientos correspondientes. La gente de zona 3, que es la que abarca Ruta 27, está avisando sobre el tema animales sueltos. Se está multando a los propietarios de los animales que anden fuera de los predios como corresponde. Se puso multa el otro día a un propietario de una vaca, vaca que provocó un accidente. El propietario tuvo que pagar la multa y pagar el arreglo del vehículo que se accidentó. O sea, si usted tiene bichos, cuídelos, porque si no, pueden llegar a terminar saliéndole caros. Vamos con otros hechos. A través de llamadas telefónicas, se están haciendo ofertas de diversos tipos. Esta vez te dicen que te hacen telegestiones, te ofrecen un seguro contra robos, que si te roban en tu casa te dan 30 mil pesos, que si pagás el seguro, en fin, todo cuento. Te piden todos los datos, como siempre, datos tuyos, datos de tus cuentas bancarias, y te dicen que te venden un seguro contra robo que te garantiza, que te reintegra los bienes que te robaron y arriba de eso te dan 30 mil pesos. Cuando la limosna es grande, hasta el santo debería desconfiar, aunque a veces no desconfía. Bien, otros hechos. Se continúa trabajando por parte del personal del área de delitos complejos, lo que es la situación de la fabricación de libretas de conducir falsas, que se estaba realizando en nuestro medio. La dirección de tránsito de Rivera, la dirección general de tránsito, inició la investigación, hicieron contacto con quienes estaban ofreciendo las libretas sin realizar ningún trámite. Le decían a las personas que en realidad en la intendencia les cobraban 1.030 pesos y que ellos les cobraban 1.100 y que esos 70 pesos eran los que ellos se quedaban para poder hacer la libreta sin realizar ningún trámite. Esto es falso, por supuesto. El asunto es que se detuvo a una persona, esta dijo que la otra persona involucrada, que era la que manejaba el WhatsApp, era el ideólogo de la maniobra, se encontró dinero en efectivo, que pauta, que se habían entregado por lo menos 15 libretas de conducir. El ideólogo, decíamos, o quien está prófugo, hoy un abogado conocido del medio se contactó con jefatura, indicándole que habría posibilidades de que esta persona se entregue. Se continúa trabajando en el asunto. Vamos a dar dos cositas más. Una, nos presentó una señora una denuncia por una situación que se dio en el hospital de Rivera. La carta es extensa, vamos a hacer un rápido resumen. Denuncia al director del hospital Cobas. Hace dos meses, el 14 de noviembre, la señora madre de quien escribe la carta fue operada de cáncer. La señora se llama Eva Olivera. Hace dos meses esperamos los resultados de la isquioquímica. Resulta que le sacaron muestras a la señora y la mandaban al Instituto del Cáncer en Montevideo. El 14 de noviembre lo operaron. Ayer, 18 de enero, las muestras no habían llegado al Instituto porque se habían comido a alguien de aquí. O sea, acá en la carta dan el nombre. Yo no lo voy a dar porque esto hay una denuncia policial y dentro del ámbito del propio hospital. Los estudios no estaban prontos. El médico escribió un correo electrónico al Inca para pedir resultados y la persona empezó a averiguar y resulta que la muestra había sido llevada a la dirección pero recién hoy, hoy, 19 de enero, las muestras llegaron a donde tenían que ir. Hoy de mañana, las muestras llegaron al Instituto Nacional del Cáncer. Hoy, a la hora 11, sorpresivamente, las muestras llegaron a destino. Hice una denuncia escrita en el hospital porque no sé en qué condiciones está la muestra. Que ya tiene dos meses. Por otro lado, la funcionaria no la entregó. La verdad, estoy indignada porque estamos esperando eso para empezar el tratamiento de mi madre que lo seguimos postergando por el modo de funcionamiento del hospital y por la responsabilidad de esta funcionaria que demoró dos meses en enviar la muestra de una operada de cáncer. Hago esto público porque esa funcionaria está jugando con los tiempos que tiene mi madre para poder recuperarse y hacer su tratamiento. Firma Ana Karina Alves Olivera. Verén, vamos a dar seguimiento a esta denuncia porque realmente es grave que alguien, por omisión o por incapacidad, se quede durante dos meses con unos exámenes que son imprescindibles para que esta señora operada de cáncer sepa cuál es el tratamiento que le tienen que hacer. Realmente una falla que por lo menos debería implicar una investigación administrativa y asignar responsabilidades. Porque estamos hablando de una vida y de dos meses de atraso. Ciudad Violenta. Hoy de mañana, funcionaria policial en auto, semáforo, viene circulando por Artigas hacia Jefatura. Llega a calle Uruguay. Camioneta brasileña conducida por un hombre por Uruguay al norte. O sea, el auto de la policía por Artigas al este, hacia la zona Pueblo Nuevo, digamos, y el vehículo al norte hacia la línea divisoria. Se da una discusión por la preferencia al cruzar en el lugar. La funcionaria policial, para evitar una discusión, le pide disculpas al hombre y este saca un machete de por lo menos medio metro, lo blande públicamente, amenaza e insulta a la funcionaria policial y le dice que la próxima vez que se equivoca en el tránsito la va a ir a buscar con el machete. La funcionaria policial a los 10 minutos llegó a Jefatura, no quiso hacer la denuncia, pero fíjense ustedes a los grados de violencia que estamos llegando, que alguien saca un machete porque tuvo un error alguien, vaya a saber si no fue uno u otro, vaya a saber qué conductor, al ver la señal de un semáforo. Viene brava la mano. En materia policial, en este viernes es todo. Lo invito para mañana, sábado, a la una de la tarde, a ver una emisión especial de nuestro periodístico Historias de Acá. Estaremos mostrando una vez más cómo fue construido el lago del Parque de Gran Bretaña, porque en las últimas semanas volvió a ser novedad el tema del lago, volvió a ahogarse un chiquilín que se bañó en zona no habilitada. Para que usted vea cómo es abajo y cuánto es la profundidad del lago, si quiere, tómese un rato. Mañana a la una de la tarde le mostramos la obra de construcción del lago del Parque de Gran Bretaña. En materia policial, en este viernes es todo. Lo invito para el lunes, en la edición Mediodía, nos estaremos reencontrando con noticias del panorama policial. El mejor fin de semana. Muy buenas noches. Gracias.